¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Hoy, de nuevo en un programa de Civilitas TV, nos animamos a soñar, a soñar con ese país que queremos ser. Pero no es que nos vamos allá despegados de la realidad, sino que justamente nos vamos a los recursos más propios de la tierra, los recursos naturales que tenemos. Y imaginamos un futuro con pleno empleo, con mayor crecimiento, con un futuro que realmente sería muy lindo tenerlo. Hablamos con Carmen desde el primer programa de esta edición 2014, de que queremos transmitir una visión esperanzada, propositiva. No somos ingenuos, como siempre decimos, sabemos que la Argentina vive tremendas distorsiones, pero hemos decidido nosotros poner siempre, todos los martes, nuestro granito de arena para alimentar esa esperanza. Y hoy vamos con algo concreto. Argentina, en eso no lo podemos discutir, recursos naturales le sobran en su campo, en sus minerales, en sus mares y demás. Y mucha gente nos dice, el futuro de Argentina, por lo menos el futuro de los próximos años, pasa por una adecuada utilización de esos recursos naturales, como acaba de decir Carmen. Fíjense que las revoluciones tecnológicas de la biotecnología se codean con nuestro campo, que a través de siembre directa y biotecnología está justamente a la vanguardia. Quiero mostrarles estas dos imágenes, a mí me impresionaron mucho en una conferencia que fui el año pasado, yo acuérdense que soy abogado, así que lo voy a comentar a mi manera. La primera imagen es esta, es un código, así como el código digital 110011 ha revolucionado el mundo en los últimos 50 años, y uno puede decir, te quiero o te odio, según si tiene varios unos o varios ceros. Este código que ustedes están viendo en pantallas, son los códigos genéticos, tanto del genoma humano, como de los animales, como de cada semilla. A nivel mundial ya se ha descifrado este genoma, y ahora avanzamos raudamente en saber si manipulando algunas de estas letras del código genético, podemos perfeccionar, hacer alimentos más potentes, con más vitaminas, alimentos personalizados, alimentos que vayan según cada zona y según cada región, o sea, una verdadera revolución a nivel de la alimentación. Y como les digo, Argentina está al tope de esta revolución. Y esta segunda imagen que les voy a mostrar es todavía más impresionante. Fíjense que esas bolsas de algas que estamos viendo, en Estados Unidos ya hay empresas que se dedican a transformar genéticamente esas algas, y por ejemplo, las convierten, tienen las mismas propiedades que el maíz, y se la dan de comer a los caballos, y los caballos engordan y les va bárbaro. O las convierten en nutriciones para otra cosa, y se las mandan a su proveedor, y de pronto, imagínense la revolución que significa poder transformar genéticamente nada más ni nada menos que algas, y convertirlas en alimentos para estas 7 mil millones de personas que somos a nivel de humanidad. Este es un futuro promisorio, pero claro, la pregunta, y con esto si te parece, Carmen, vamos al primer tape, es, está bueno esto, me genera esperanza, me genera dinamismo, digamos, y Argentina puesto sobre esa ola. Pero también nos genera miedo. ¿Qué pasa con la manipulación genética? ¿Qué pasa con los recursos naturales que viene alguien y tal vez los deja completamente exhaustos, digamos, a nivel país? O sea, tenemos nuestros miedos y son miedos fundados, en algunos casos, por desconocimientos, y en otros casos porque alguien nos llena la cabeza y nos dice, no, viene el apocalipsis, vienen las empresas y se van a llevar todos nuestros recursos naturales. Si te parece, vamos a compartir esta pequeña conferencia de un ambientalista que no es a extrema, por eso nos gustó ponerlo, porque es un ambientalista con los pies en la tierra, pero con la mirada en el más allá. A ver qué pregunta nos hace este ambientalista. Les decía que soy Mariana Díaz y que soy periodista y que soy ambientalista, pero no soy una de esas activistas que quieren ir y prender fuego a las compañías con pancartas porque están contaminando. La realidad es que estoy muy consciente del mundo en el que vivimos y de los desafíos de la sociedad en la que vivimos. Por eso es que la R de R21, mi fundación, representa la R de revolución en primer lugar, pero también la R de realidad. Y la realidad es que somos 7.000 millones de personas en este planeta. 7.000 millones de personas que tienen que ser alimentadas. Y eso es más importante que salvar a cualquier ballena. Tenemos que generar cada vez más alimentos, tenemos que ser cada vez más efectivos al hacerlo, si es que queremos asegurar un futuro digno para las próximas generaciones. Pero lo que también es cierto es que para que esto suceda necesitamos un planeta sano, un planeta que nos brinde todas las materias primas necesarias para llevar a cabo esa tarea. Y por sobre todas las cosas, un planeta que tenga un clima lo suficientemente estable como para que esos cultivos puedan desarrollarse. Y lo que estamos viendo hoy es que este planeta no está sano. Por el contrario, se encuentra bastante complicado. Los glaciares alrededor del mundo están desapareciendo. El 40% de los océanos están cubiertos de basura. Hoy hay islas de basura y de plástico tan grandes flotando en los mares que se pueden comparar con el tamaño de estados enteros. Se está deforestando una cancha de fútbol cada dos segundos. En el tiempo que dije esa oración desaparecieron dos canchas. En el tiempo que dije eso desaparecieron dos más. Y por eso es que también estamos viendo la sexta gran extinción. En este momento de la historia están desapareciendo tantas especies que se le llama la sexta gran extinción y se la compara con la extinción que sucedió cuando desaparecieron los dinosaurios. Con la diferencia que en aquel momento lo que estaba colisionando con la Tierra era un meteorito. En cambio, ahora somos nosotros, los humanos. Llegó el momento de superar falsos dilemas. ¿Es el ambiente o es el desarrollo? ¿Es el desarrollo o es el ambiente? Son las dos cosas. Necesitamos de las dos cosas por igual para poder sobrevivir, para poder construir este futuro. Así que lo que yo vengo a dejarles hoy es esta pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Excelente pregunta. Queremos desarrollo porque eso genera empleo, como dice Carmen, genera desarrollo económico, pero no queremos que sea a costa de quebrar con nuestro sistema de sustentabilidad y con nuestros recursos naturales. Santiago, gracias por venir, como siempre. Gracias a ustedes. ¿Hay una respuesta concreta a este cómo, para no caer en extremos de hagamos todo y nos habemos puesto los recursos naturales o no hagamos nada, digamos? Bueno, obviamente la respuesta está en agregarle un adjetivo al desarrollo. Desarrollo sustentable. ¿Y qué queremos decir con sustentable? Bueno, claramente estamos empezando a hablar de conceptos de equidad. Cuando nos preocupan los impactos ambientales, no solo nos preocupa el daño, sino que muchas veces hay quienes están recibiendo los beneficios y otros los daños. Eso no es equitativo. Asociado a eso aparecen conceptos como no en mi patio trasero. O sea, si vos sos el responsable de la contaminación, hacete cargo. Pero eso es justo hasta cierto punto, porque está hablando siempre dado un tiempo. Es decir, no lo hagamos acá, hagámoslo allá. Un elemento clave que aparece también ahora es la equidad en el tiempo. Es decir, no es cuestión de patear nuestros problemas a las generaciones futuras. La equidad en el tiempo genera el concepto de sustentabilidad. Es decir, no es suficiente con hacer algo hoy, desarrollarnos hoy. Sino que hay que ver si esto va a poder seguir siendo en el futuro. Sino simplemente lo que estamos dejando es un mundo inhabitable para los que vengan más adelante. El problema del concepto de sustentabilidad es que entra un poco en colisión con las ideas asociadas a las finanzas, a las evaluaciones económicas de proyectos, que tienen horizontes de planificación muy cortos, más en países con alto riesgo como el nuestro. Entonces, pensar en los daños que van a ocurrir dentro de mucho tiempo, a mucha gente no les interesa. Ahora, eso claramente no es una buena manera de gestionar el ambiente. Argentina, como decías, tiene recursos más que abundantes. Pero hay que aprovecharlos en una forma racional. Y racional implica sustentabilidad y equidad. Es decir, tenemos que pensar en el tiempo y ahora en el espacio. ¿Se puede tener desarrollo y se puede tener ambiente? Por supuesto que sí. Es más, la experiencia es exactamente la contraria. El desarrollo que no contempló el ambiente se quedó al final sin las dos cosas. Un ejemplo típico, muy mencionado, es el caso de Haití. Haití fue muy rica y no cuidó su ambiente. Hoy es muy pobre y no tiene ambiente. Es cuestión de ver esto, obviamente una generalización, se podría hablar mucho al respecto. Pero situaciones como esta está llena, o sea, donde el descuido del ambiente llevó a no tener desarrollo ni ambiente. La realidad es que desarrollo y ambiente pueden ir juntos. En los países que están ya preocupados y esta discusión ya la terminaron, dicen, bueno, vivamos en un ambiente sano, vivamos desarrollándonos en la mejor manera, eso no está en discusión, empiezan a aparecer situaciones como las que, donde uno produce más y necesita menos recursos. Son más, producen más y necesitan menos agua. Un caso típico es el riego. Se puede regar muchísimo más con menos agua, más eficientemente. Y están todas las herramientas para hacerlo. Hay un concepto, por ejemplo, en el tema de agua, que es un tema que lo tiro a la mesa porque es más fácil. Todo el mundo sabe lo que el agua es. Acá hay un tomazo de agua. Se habla de la huella hídrica. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta agua hace falta para producir un vaso? ¿Cuánta agua hace falta para producir esta mesa? ¿Cuánta agua hace falta para producir una tonelada de acero? Pero la realidad es que la respuesta es dependiente de la tecnología. Siempre podemos usar menos agua para hacer un vaso. Siempre podemos usar más eficientes. Es más, el llamado a la eficiencia es un llamado que compete por igual a los economistas, a los que se encargan de financiar, a los ingenieros, a los ambientalistas, a la sociedad en general. Porque ser eficiente, ser cuidadoso, es un llamado a la humanidad. Es el llamado a todos. Todos tenemos que cuidar lo que tenemos. Justamente en esa línea introduzco también otra cuestión que parece que es blanco-negro, que es la influencia de la tecnología y de la ciencia, diría en términos más amplios. Hay mucha gente que dice, no, peor, cuando llega la ciencia, cuando hablamos de biotecnología o de algunos otros tipos de avances, ahí ya la humanidad se desmadra. ¿Vos, en este sentido, también se puede encontrar un punto medio? Yo creo que sí. Es un tema complicado, hay que verlo punto por punto. Pero en términos generales, yo sí creo que la ciencia y la tecnología son las que nos dan las soluciones, no las que generan solo los problemas. Por supuesto, cuando uno ve los problemas que algunas tecnologías han generado, uno dice, bueno, mira todos los problemas que nos trajeron. Pero porque los beneficios ya los hemos incorporado. Es decir, nosotros ya sabemos que esa fábrica nos produce alimentos, que esa fábrica resuelve tal o cual problema, pero eso ya lo incorporamos, ya la sociedad lo tiene, es parte de su capital. Lo que no está dispuesto a aceptar es que haga ruido, que eche polvo, que deje malos olores o lo que fuera. Bueno, entonces, el tema es que a la tecnología nosotros siempre le pedimos más, porque entendemos que el ingeniero siempre tiene que dar más, me refiero a ingenieros, todo este cargo de resolver problemas. Por eso es que parece como que la tecnología es la causante de los daños, cuando en realidad la tecnología es la que está dando las soluciones. La ingeniería, que es la que aplica, la ciencia en forma racional a problemas en particular, siempre está buscando nuevas soluciones a los problemas que siempre han existido y los nuevos que van apareciendo. Es decir, tecnología en realidad es la que permite las soluciones. Si nosotros pretendiéramos alimentar a la población actual con las maneras en que se cultivaba o que se producían otros alimentos, el ganado hace un tiempo largo, no alcanza la superficie de la tierra. Si quisiéramos producir energía en la forma que se producía hace 100 años, no hay atmósfera que lo aguante. De hecho, no lo está aguantando hoy, porque hoy necesitamos un cambio tecnológico en la producción de energía. Argentina no puede tener la mitad de su matriz de producción de energía en energía térmica, que implica un problema gravísimo porque no tiene los combustibles para sí misma en términos económicos, y un problema muy grave en la contaminación general, y es un tema global, que es el calentamiento global. O sea, insisto, tecnología va a favor del ambiente y en este caso también a favor de la economía. Si Argentina pasara a las energías renovables, no digo de un día para el otro, resolveríamos ambos problemas. O sea, tecnología, ambiente, van juntos. Ambiente y desarrollo también. Con Carmen habíamos pensado, aunque vos siempre sos muy claro, y en eso lo agradecemos, pero para llevarte una claridad meridiana a los televidentes que nos están siguiendo, si vos tuvieras a toda la clase de dirigentes de la Argentina, incluida a presidentes, gobernadores, y te dieran el micrófono, y te desafiáramos diciendo, bueno, el futuro de Vaca Muerta parece que es un gran negocio para la Argentina, pero parece que hay grave riesgo para el medio ambiente. El futuro de la siembra directa, el uso de glifosato, de semillas y demás, es una gran oportunidad, pero también hay graves riesgos. El futuro minero en toda su extensión es una gran oportunidad, pero significan riesgos. Si vos tuvieras que darle un consejo, una punta del ovillo a todos estos gobernantes, ¿dónde pondría foco, digamos? No, son todos temas distintos, pero puede haber uno por uno, si uno quiere. Vaca Muerta, sin duda, es una opción, pero es una opción que va hacia los combustibles fósiles. Es una opción que es cara, porque son combustibles fósiles que ya son más difíciles de sacar que los que ya estaban. Sin ninguna duda, lo que era fácil ya se extrajo. Sin ninguna duda, por eso se faltan inversiones grandes. Uno debería pensar, si esa alternativa no debería ser comparada con otras alternativas, como son la energía solar, la solar fotovoltaica, que ya está instalada en cualquier ranchito, en cualquier estancia, uno se encuentra que hay una pantalla solar. ¿Por qué? Bueno, porque es una buena idea. Las algas. Por ejemplo, las algas, eso tecnológicamente no está totalmente maduro, pero es interesante. La energía eólica, Córdoba tiene gran potencial en lo que es eólica y solar. La hidroeléctrica, Argentina tiene un potencial hidroeléctrico inmenso que no lo está desarrollando. Pero ¿qué ocurre? Hay que hacer inversiones y tomar decisiones. O sea, yo no soy muy partidario de los combustibles fósiles, fundamentalmente porque hacen un daño ambiental brutal. Pero claro, lo pagamos todos en igual cantidad. Entonces no lo vemos directamente. Cada vez que nos sorprendemos el auto, generamos un daño grande en una atmósfera que está con problemas. Ahí yo diría, por favor, seamos cuidadosos. Me preguntabas con respecto a los granos. Sin duda la tecnología que modificó la producción de granos ha sido positiva. Si uno recuerda de los valores que uno tenía en la memoria, en la infancia, la productividad por hectárea, comparado con los valores de hoy, uno no lo puede creer. Por supuesto esto no vino gratis. Por un lado es muy positivo porque tenemos menos daño al suelo. La menor labranza, por supuesto, mejora al suelo. Pero tenemos contaminantes que antes no teníamos. El descuido en el uso de los agroquímicos ha llevado a una pampa que va a quedar sin un solo árbol, sin nada. El tener un solo cultivo, o uno o dos, genera grandes riesgos. Riesgos muy grandes. La destrucción de los bosques no hacía falta. No era necesario llegar a esa actitud irracional. Fue una barbaridad que hizo Córdoba. Es decir, no debe pensarse el problema está en el grano. El problema está en cómo se hizo con todo esto. No se tiene que pensar el problema está en el petróleo. El problema está en cómo se considera el petróleo y las otras opciones. Y no me acuerdo con el otro que habías mencionado. No, no, habías mencionado los otros recursos minerales. Bueno, a la minería le pasa lo mismo. A veces se habla de no a la minería. No a la minería es una barbaridad. No se puede hacer una afirmación así. No tiene ninguna lógica. Esto, se dan cuenta que es minería, esto es minería, esto es minería, todo es minería. Córdoba, la minería a cielo abierto, que es la minería de cánteras, es muy importante para Córdoba. Hay que hacerla bien. Esa es la discusión. La discusión no es si hay minería o no hay minería, es hagámosla bien. Todo se puede hacer mejor de tal manera que podamos aprovechar los recursos en una forma racional y sustentable. Hay cosas que no son sustentables. O sea, una mina de oro es esa. Y se acabó y se acabó el oro. O sea, hablar de sustentabilidad en la minería a veces es discutible. Pero por lo menos, como principio general, tenerlo en cuenta como una guía. Es decir, siempre se puede hacer mejor. Y la discusión, desarrollo versus ambiente, es una mentira para evitar pensar. Es mucho más fácil poder ser un extremo. Santiago, muchas gracias. Si les parece, vamos a una especie de rap que en el Congreso de CREA del año pasado se presentó. Nos pareció muy simpático porque de una manera lúdica, clase, está recogiendo todo lo que el campo tiene para reclamarle a esta ciudad que no la comprende demasiado. Y la ciudad también tiene sus reclamas hacia el campo. Y con esto presentamos a nuestro siguiente invitado, el periodista Gustavo Matías. A ver cómo es este rap del campo. ¡Gracias! 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 Bueno el rap se los recomendamos va a estar completo en la web en youtube de Civilitas y bueno es muy simpático porque es un poco el reclamo del campo de Che Ciudad nos están sacando el 35% y nos hacen producirle todos los alimentos y no hay como una comprensión. Lo hemos invitado justamente a Gustavo, gracias por venir Gustavo Gracias por la invitación. Porque vos como periodista y periodista agropecuario, conociendo las dos caras aquí hay como una especie de campos versus ciudad que no es sustentable para decirlo en términos de la primera mesa ¿Cómo ves este enfrentamiento? Yo creo que en el ADN de la República Argentina, la ruralidad del país está instalado lo hemos visto cuando se movilizaron en el gran reclamo del campo, los lugares menos pensados abandonaron han colgado las banderas con la celeste y blanca en el momento del reclamo, la bandera más larga del mundo tendida en el momento en el cual parecía que la producción agropecuaria se caía creo que es una construcción propia para el debate, para esta estrategia de confrontación que planteó el gobierno donde en un momento cosas que se le están viniendo en contra de a poquito porque planteó la Presidenta de la Nación primeramente este yuyo maldito resulta ser que hoy ya no habla del yuyo maldito, habla de la soja habló de la superrenta del campo, que fue la consigna que ha movilizado incluso la confrontación de los sectores más débiles de la sociedad, incluso con ataques puntuales a la gente de sectores rurales pero lo que no hay que dejar de considerar para mí en la Argentina actual del campo de hoy es el cambio de matriz social hoy se cumple la regla de los dos tercios yo te diría que el 60% de la gente que tenía campo tradicionalmente hoy ya no está en el campo está ocupando las ciudades porque digamos la escala que es este nuevo modelo productivo del cual Argentina es parte y hay yo diría cinco factores que identifican que Argentina no tiene posibilidades o mejor dicho no puede eludir el compromiso de producir alimentos primero porque hoy en el mundo Asia y China están conduciendo la demanda a nivel internacional esta semana los mercados suben, bajan y mueven digamos, tienen el 40% de la población del mundo y tienen el 15% de la tierra el principal recurso del campo hablamos de la tierra agua agua dulce la República Argentina agua dulce por otro lado conocimiento el otro gran factor atado a lo que venían comentando ustedes recién tecnología gestión del conocimiento investigación desarrollo tenemos todo para picar en punta todo para picar en punta organización hoy la República Argentina es ícono a nivel nacional internacional con movimientos como CREA con movimientos como APRESID el modelo organizativo que tiene hoy la transferencia del conocimiento y del saber desde lo que es el desarrollo del conocimiento en el campo transferido al productor agropecuario hace que hoy un productor agropecuario no necesite ser ingeniero eso es una construcción organizativa que nos da una potencialidad y nos permite incluso es sorpresa a nivel internacional si requiere capacitación ni hablar ni hablar y después el otro gran factor que es yo creo el factor ausente en los problemas que se están planteando hoy en la provincia de Córdoba localización de Monsanto no debate con bioetanol en la zona en Río Cuarto un intendente que dice no 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 tenemos idea por otro lado tenemos una realidad que se está corriendo porque simplemente por más que la provincia de Córdoba hoy no quiera permitir que se localice una empresa que va a manipular simplemente semilla es decir no es que la van a producir la van a fabricar la van a embolsar ya se está produciendo claro Córdoba se va a transformar en un centro hegemónico en cuanto a producción pero quiero hablar de las instituciones para mí de nada sirve tener tierra tener organizaciones tener agua tener conocimiento sino tenemos instituciones que verdaderamente le den un marco de sustentabilidad a este plantel cuando vos sí que estás metido en el tema agropecuario la gente se ha hecho no toda la gente sino alguna gente se ha hecho la idea de que sí está muy lindo todo eso que están diciendo pero pero en el campo arrecian con toda la con todo el ambiente y son capaces de cualquier cosa y nos riegan con glifosato y si se puede llevar y le sacaron todos los bocos o sea hay como una idea de que el campo no está cuidando a nuestro medio ambiente de la argentina esto es algo así como que te toca administrar una empresa en la cual se han devastado algunos recursos se han mal administrado otros y la empresa tiene que seguir funcionando y tenemos que el gran compromiso de alimentar a las generaciones de empleados que tiene hoy la empresa y a las que vendrán hacia adelante eso es el campo argentino hoy que se han devastado los bosques nativos es cierto 95% de los bosques devastaban la provincia de Córdoba no le podemos cobrar ese recurso primario a los que tienen el 5% porque incluso es pie de sierra la gente no lo va a eliminar porque es imposible vivir al pie de la sierra sin tener bosque la zona nativa los bosques nativos que han quedado prácticamente son irrelevantes pero por otro lado digamos la provincia de Córdoba tiene el compromiso para mí de cumplir un lugar hegemónico a nivel de desarrollo la nueva frontera agrícola marca que la provincia de Córdoba está en el centro del país si bien más allá de que ha sido parte de un discurso de un gobierno en un momento determinado están en corazón productivo de la República Argentina y creo yo que hoy lo que se debe hacer es dar un marco institucional al análisis de las problemáticas actuales la provincia de Córdoba tiene una gran fortaleza a diferencia del resto las universidades yo digo la ciencia el conocimiento y las instituciones dejen que la gente en el campo trabaje que lo sabe hacer lo sabe hacer bien el compromiso está y en definitiva es cosa de pensar ciudad-campo abran la puerta de la heladera saquen el huevo saquen el queso saquen la crema de leche saquen la leche un trozo de carne y compartimos un pedacito de pan como dicen los raperos del campo gracias Gustavo gracias a ustedes yo no sé si nos queda un minuto para mostrar este último video el hombre que es dueño no nos queda bien entonces lo vamos a tener que levantar se lo vamos a presentar también en Youtube nos queda entonces la conclusión hoy hemos querido presentar esta primera basa estamos construyendo voy a utilizar una palabra difícil el relato de la esperanza y le pedimos su ayuda necesitamos tener propuestas concretas miradas concretas de este país que tiene que crecer yo en estos últimos dos meses me asombra el escepticismo y la profundidad del escepticismo que estamos manejando por estos días venía caminando hacia aquí a grabar el programa y venía escuchando los linchamientos y una sociedad que le está dando a uno el carácter de que esto está por terminar si algo malo está por suceder y no es así Argentina como ha dicho Gustavo recién tenemos todo para crecer pero tenemos que ponernos manos a la obra yo traigo un poquito de esperanza estuve hablando con un ingeniero que está trabajando en Villa Mercedes San Luis y ahí me parece que lo institucional está dándole el marco necesario una fábrica de Ledesma y Cargill los empleados que recién ingresan tienen un sueldo de 6.500 pesos una prepaga y por mil pesos el Estado les ofrece alquilar una vivienda el pueblo entero la ciudad entera de Villa Mercedes dice que está respirando una población llena de esperanza y por supuesto es una población que crece muchas gracias nos volvemos a encontrar el martes que viene y con los videos que no le pudimos mostrar hoy que preparó la producción los esperamos en el canal nuestro de Youtube youtube.com barra civilitas buenas noches le mando al mismo compás y la invitación